Aquí está en investigación. Puesto lo colocan en letreros ahí, por inviéndelos que ingresemos al interior. Por favor, prezaparte. ¿Por qué se ha prohibido el ingreso al interior? No podemos entrar. Porque están investigando. ¿Qué están investigando? Están buscando, de repente cuando está la veía, de repente entran esto. ¿De verdad? Claro, vacíos, platos, de verdad. ¿Por qué? ¿Calavera es de verdad que se mueve o no? A ver, amigos. Esta piedra que tenemos acá se llama piedra de sangre.